Todavía no has hecho un video del por qué si Romay La Sangre, que fue uno de los que estuvo contigo desde el principio, inclusive antes de cantar en Los Cuatro, ¿por qué tú no habías hablado de eso? Bueno, en este momento Romay habló y ella le estuvo mandando un mensajito bastante fuerte a Romay La Sangre y dice la diosa, le dijo a sí mismo, le dijo, Romay, no creo en tus palabras. Entonces Romay se está defendiendo porque está viendo que hay personas que también lo están atacando y Romay le contesta que él no quiere de dar lástima, él no quiere darle lástima a nadie. ¿Pero qué es lo que está pasando? Ponme las historias por ahí. ¿No pusiste el post, Ale? Ponme el post primero. Ah, ponme el post, ponme el post primera. Sí, ponme el post, ponme el post. Ponme el post primeramente. Vamos a ver qué fue el causante, el detonante, lo que supuestamente molestó a la diosa, que puede ser de que en realidad no es que ella esté molesta, puede ser, puede ser, porque yo percibí eso en el mensaje amenazante, también es un mensaje, aparte de amenazante, un mensaje donde lo está tratando como que de abochornar y de presionar para que Romay no hable. Entonces, Romay lo único que hizo fue postear esto y puso, ya lo que me, ya, lo que me sucede a mí es demasiado, no puedo más. Simplemente fue lo único que puso Romay en sus redes sociales, pero parece que como que la diosa está fingiendo un papel, está haciéndose, tú sabes, la madre de Calcuta y no quiere de que Romay hable y miren qué fue lo que pasó, porque parece que está buscando un protesto. Diosita, realmente esto no se hace. Yo me alegro de que a ti te vaya bien, pero esto no se hace realmente. Esto es realmente de gente baja. Dice la diosa, escucha bien, cuando Romay puso eso que no tiene nada que ver con nada, es la verdad. Dice Romay, digo, dice la diosa, Romay, te voy a decir una sola cosa y en público tú estás leyendo los ataques hacia mí. Todo tiene un límite. Tu silencio a los ataques no me sirven. Sabes que hice hasta el máximo contigo. Estoy cansada de esta actitud de lástima que adoptas y que me vean como la mala de la película. Bueno, según lo que yo estoy escuchando aquí, la diosa lo que quiere es que Romay salga en su defensa. Romay no ha dicho nada. Romay hasta ahora no ha dicho ni pido. Al contrario, él se puso contento cuando supo la información, cuando supo de que los demás integrantes del grupo habían obtenido la visa, pero la diosa dice que no, de que él tiene que salir a defenderla por obligación. Porque seguimos en una persona correcta no permite ni da pie a nada de esto. Hasta el rey ha tenido que responder malos comentarios. Pero si los malos comentarios te lo están poniendo a ti. Romay no tiene nada que ver con eso. Tienes que darte cuenta de que ustedes son personas diferentes, personas separadas. Entonces, si supuestamente eres su amiga, ¿por qué lo tratas de presionar de esta manera? Rey ha tenido que dar un comentario. Me he mantenido almagen, pero me estoy agotando. Bueno, yo me pasé de buena contigo y lo sabes bien. No quiero llegar a más. Bueno, esto no es justo para mí. Diosita, si tú ayudaste a Romay en su momento, yo creo que lo más correcto no es que tú esté ahora mismo sacando trapito sucio, haciéndole ver como que tú sí lo ayudaste cuando él no ha dicho nada. Entonces, tú ayudas a las personas para que después en el futuro esas personas te defiendan. Esas personas saquen la cara por ti cuando esas personas saben perfectamente de que tú estás mintiendo porque todo el grupo no obtuvo ese beneficio. Entonces, ayudaste desinteresadamente o ayudaste para que en el futuro esas personas te rindieran pleitesía. Dice Romay, la diosa, mi publicación no mencioné nada de ti. No quiero que me cojan lástima de nada porque nadie sabe ni la mitad de lo que yo estoy pasando ahora mismo. La mayoría de las personas te han defendido. A mí me han dicho hasta que soy buba. Ok, eso fue lo que respondí con el post. Se refiere al post anterior. Que subiera la prueba. Yo te quiero mucho y lo sabes. Fuiste la única artista que me ayudó a realizar mi sueño. Yo puedo poner lo que sea. La gente comenta, quien no puede hablar mal de ti ni lo hará, soy yo por lo antes escrito. Es decir, Romay no tiene nada que ver con nada. No le está diciendo nada a ella. Al contrario, él puso simplemente un post en sus redes sociales. Que te lo pongo una vez más por aquí para que te des cuenta que no tiene nada que ver con nada. Pero ella lo que quiere es que él salga y que él como que le retribuya los ciertos favores que en algún momento de su vida posiblemente le hizo a Romay. Porque bueno, el sueño de Romay era cantar en una tarima. Ese es el sueño. O el otro sueño creo que es que le regaló un frío higher. Que un frío higher lo que cuesta en Cuba son como 100 dólares. Si es que está costando 100 dólares, 80 dólares, 100 dólares es lo que más puede costar un frío. Y entonces él te lo está diciendo. Yo estoy agradecido contigo. Pero no sé por qué tú actúas de esa manera. Ponme lo otro que puso ella porque ella sigue y le sigue diciendo que él, sí, que él lo está haciendo mal. No sé qué. Dicele la diosa que dice, ok, y si la gente comenta mal de mí, ahí lo dejas. Pero si te dicen buah, sí responden, ok, ya te dije lo que hay, Romay. No creo en palabras de amor cuando las acciones no concordaron y menos esta respuesta tuya. Pena debería de darte ver a Rey batiéndose con la gente. Baf, tú no puedes hablar mal de mí porque tendrías que ser muy descarado para hacerlo. Porque jamás te hice daño en nada. Repito, a mí esto no me está gustando nada. Bueno, que estés en Cuba no es mi culpa. Ha sido por tus actos. Por eso no estás en las visas. Y esto lo digo para todo el que me ataca. Ya que eso no lo has dicho tú. Pero, como ves, me toca defenderme sola. Porque tú pones un post y ya. Como bien dijiste. Yo realmente, yo realmente no entiendo la actitud de la diosa de un muchacho que ahora mismo está pasando por uno de sus peores momentos. Que al contrario, en vez de criticarlo, en vez de atacarlo. Porque lo que yo estoy viendo es que tú lo estás atacando sin que realmente él te haya dicho nada. Si a ti te molesta de que las personas te digan dos o tres cosas, tienes que entender de que estás en un país de libertad de expresión. Y yo no estoy justificando ni a uno ni al otro, ni estoy diciendo de que tú eres una mala persona porque lo dejaste atrás. Esas son cosas de ustedes. Lo que está mal es que tú vayas a desprestigiarlo. Porque eso fue lo que tú hiciste. Desprestigiarlo en sus mismas redes sociales. Para entonces salir tú como que tú eres la persona, la lastimada, como que la están atacando. Porque a Rey lo están atacando en las redes sociales. Pero oye, Rey es un hombre. Aparte, ¿cuál es el ataque? Porque dos o tres comenten en las redes sociales por ahí. Eso es un ataque. Ataque es el que tú estás haciendo. Quien le escribió a Rey, quien te escribió a ti no fue él. Él no tiene nada que ver con eso. Al contrario. Aquí lo único que yo veo es tu verdadera imagen. Tu verdadera alma. Y tus verdaderas intenciones. Ponga por aquí lo que estuvo poniendo. Inclusive Romay en sus historias. Ante que la misma diosa le comentara. Dice Romay. Cuando él supo la noticia que estoy casi seguro. No lo puedo confirmar. Pero estoy casi seguro que él ni se enteró. De que se estaban tramitando las visas. Para que el grupo entero se fuera para Canadá. Seguro que ni se enteró de eso. Entonces dice el adiós. Digo Romay. Muchas felicidades. Se lo merecen. Mi familia. Después puso este. Por favor a mis seguidores. No me gusta ver los fajados. Entre ustedes. Tranquilo. No pasa nada. Yo voy a seguir luchando. Por mí. Por mi familia. Por ustedes. Los amo a todos. Es que no veo el problema. Pero bueno. Tiempo a tiempo. Romay. Tranquilo hermano. Tranquilo. No cojas lucha. Porque en realidad. Lo más lindo que tiene esta vida. Es que siempre hay un día. Tras de otro. Un día. Tras de otro. Así que. Sigue luchando por tus sueños. Sigue luchando. Porque en algún momento de tu vida. Le puedas dar un futuro mejor a tu familia. Pero a partir de ahora. Tienes que decidir. Y tienes que escoger. Mejor todavía. Cuáles son tus amistades. Las personas que tú vas a apoyar. Y bueno. Ale. Vamos a seguir promocionando. Vamos a seguir promocionando. Porque aquí estamos para eso. Diosita. No es nada de tu contra. Al contrario. Yo sí digo la verdad. Yo sí digo la verdad. Y como digo la verdad. Ponme por ahí el concierto. En el Wacom Center. El sábado 22 de abril. Concierto de la Diosa. Familia. Así que. Oye. Póngame en los comentarios por ahí. ¿Quién va a ver el concierto de la Diosa? Yo estoy loco porque llega ese día Ale. Bueno. Por fin. ¿Tienes invitaciones? ¿Sí o no? No sé. Diosita. Te he dicho varias veces por ahí. Porque he visto a varios youtubers por ahí. A varios youtubers que no ven mucho realmente. Entonces realmente me estoy brindando para que me mandes varias invitaciones para darte promoción por aquí. Para regalarle a todo aquel que quiera alguna invitación. Porque la... Ponme por aquí. Pero tranquilo fanático. Tranquilo. Tranquilo. No se desesperen. Hay espacio. Hay espacio. No se desesperen. Todavía hay cupos. Todavía hay bastante. Pero bastante disponibilidad. Así que no te apures. No te apures. No te apures. Los precios tú sabes. Oxilan. Entre 95 dólares. Allá atrás. Allá atrás. Allá atrás. Allá atrás. 95 dólares. Hasta 300 dólares. Bien sequitica. Todo esto que está azul. Son los espacios vacíos. Así que tranquilo. Los fanáticos de la diosa. No se desesperen. No se fajen por ahí. No compren por ahí. Entradas revendidas. Porque hay todavía bastante. Pero bastante. Asientos vacíos. Así que por aquí estoy todavía. Para seguir promocionando. Porque de que sí. Vamos a llenar este estadio. En Wacom Certe. Lo vamos a hacer.